este fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gregorio? Muy bien, muchísimas gracias, qué placer saludarlos. Ya estamos a viernes, se llegó bien rápido el fin de semana y las temperaturas bastante altas y calurosas para este fin de semana, el día de mañana, sábado y domingo, entre los treinta y seis y treinta y siete grados. A disfrutarlo con la familia porque la próxima semana también vienen temperaturas bastante altas. Bueno, vamos a estar pendientes por supuesto, sobre todo usted que va a tomar el lunes de azuetos al lunes. Claro. Adelante, Nayel. Gracias, Gregorio. Al momento en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando los veintis seis grados, el viento está en completa calma, la humedad en un treinta y cinco por ciento y la presión en mil veinticuatro milivares. Para el día de mañana, sábado, esperamos amanecer con temperaturas frescas de los quince grados, pero sube bastante alta la temperatura por la tarde, llegando a los treinta y dos grados centígrados, el cielo con muy escasa nubosidad, temperatura para los próximos días, hay que revisar muy bien estas actividades, el domingo con muy escasa nubosidad mínima de los dieciséis, alcanzando los treinta y seis ya como máxima la próxima semana, temperaturas un poco similares, mínima de diecisiete, cielo despejado, alcanzando treinta y siete grados centígrados por la tarde, bastante calor que se va a sentir, el martes escasa nubosidad, mínima de diecisiete, alcanzando los veintinueve ya como máxima a partir del martes, el cielo medio nublado, diecio grados por la mañana, al igual que para el jueves, máxima de treinta a treinta y cuatro grados centígrados. La salida del sol el día de mañana, la esperamos a las seis con cincuenta y ocho, la apuesta a las seis cincuenta y nos dará un total de luz solar de doce horas con dos minutos. Nuestra próxima fase lunar, un cuarto creciente que entrará este próximo diecinueve de marzo a las once con veintisiete minutos. El equinoccio de primavera lo esperamos este próximo miércoles veinte de marzo a las cinco con dos minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con todos los detalles. Quédese con nosotros aquí en las noticias, muy buenas noches.